Héroes de las leyendas 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 ¡Gracias! 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 Ahí en esa prueba individual del ocho hubo una que mantuvo la continuidad, mostró una buena prueba de rienda, mostró sostenimiento. La otra yegua de muy buena calidad, de muy buen conjunto en su fenotipo, pero algo intermitente sobre la madera y en el momento de hacer la prueba del ocho. La prueba, la yegua que mantuvo el mismo timbre, la misma expresión de naturalidad con reunión y con esa característica tan importante de la trocha en todo instante, que fue la franqueza y la decisión en la pisada. No vaciló en ningún momento, siempre mantuvo el mismo ritmo. La yegua número dos en la cinta azul del primer puesto. ¡Gracias!